Hola gente, un saludo acá de Paraguay, mi nombre es Rolando Mena, quería darle las gracias a JH Importaciones y a Joe Hernández por el envío de mis pares de championes y también aconsejarle a la gente que compre de JH Importaciones, que es una importadora muy seria y sus productos son de buena calidad.